Quieren que llamar a la vaya, pusieran a improntar a él. Porque si no a todo esto le echamos, le echamos que la gente toquera. ¿Cuál? ¿A dónde? ¿Quién la va a estar bien rica? ¡Oh, papi! ¡No les da la vuelta! ¡No les da la vuelta! ¡Mamita! ¡Mamita! El que empezó la generación de la violencia. ¡Ella! Con Olavo le decíamos. Con Olavo le decíamos, pero el malo nunca nos dejó baloncitos. Díganlo la verdad. Olavo nunca lo decíamos. ¡Nunca lo decíamos!